Hola Toño y tú soy TheLogic, aquí está la Reaction del capítulo especial de Fairytale Stone Age Un especial que nació de los arts de Giro Máxima en Twitter De alguna forma decidió acabar haciendo un especial especial Con sus 26 páginas, o 23 o las que tenga Primero gracias a todos los que me seguís en redes sociales Porque me lo habéis pasado y me habéis dicho que haga la Reaction Y me habéis pedido que la haga miles de veces Yo aunque ya la iba a hacer igualmente Gracias por pasármela para que no la descargue por mega Gracias por pasarme el enlace en español Aunque al final he optado por leerlo de MangaFox en inglés Ya sabéis que a mí me da igual que esté en español que en inglés Y más que nada porque me es más cómodo para grabar Vale, he dicho esto y antes de empezar Decir que sé que va a haber fanservice y shippeo a más no poder Me imagino por dónde van a ir los tiros Aunque no he visto absolutamente nada Y algunos ya me habéis dicho que es bastante más bestia que el especial navidad Así que si alguno no habéis visto el especial navidad La Reaction del especial navidad lo vemos por aquí en pantalla y en la descripción También os dejo en la descripción el enlace al capítulo Que empiece el show Me da miedo Y vamos con Elsa y con sus miraditas Y con Lucy ya tirada en el suelo De forma sensual La imagen típica que está por Twitter Age of the Stone Age La Tierra hace 10.000 años Tiempo de cazar Cojones Mola mucho la ropa, o sea, la ambientación Mola un puñado Mola un huevo He capturado bien ¿Por qué? ¿Por qué está oliendo, tío, al jabalí, por favor, tío? ¿Se le va a escapar el jabalí? ¿En serio? Uh, Kajil Madre mía, Grey súper sensual Después de su despedida Nacho es quedando montañas en plan asaltos como si nada Creo que ya sé lo que va a encontrar Ah, what the fuck, tío, Maxima, por favor Precioso Precioso Simplemente precioso O sea, sabía Sabía que Nacho iba a encontrar a Lucy O sea, lo sabía No me imaginaba que se le iba a encontrar Oh, shit Esas miradas de Hello It's me Cambia hasta la bufanda De verdad ¿Cómo le gusta, Maxima, las escenas de Personas desnudas en lagos? Nacho se pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué cojo es? Para ser un jabalí Es bastante feo LOL Pero si coge la lanza y se la tira Mítica de Lucy Madre mía, o sea Tetas y culos A más no poder What the fuck Y se sale corriendo Madre mía, por favor Maxima What the fuck Joder Dios mío, Dios mío Por favor Joder Se la va a perseguir en pelotas No 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 puede ser Por favor Nacho se te está viendo todo debajo de la falda No, por favor Pobre Lucy Ah, bueno Y lógica de Nacho Necesita tener dos pares de tetas Como dos melones aquí delante Para darse cuenta de que es un humano What the fuck Jajajaj Jajajaj ¿Por qué, Dios? Hombre, yo también Pondría esa cara, eh Viendo Esa Es Fuck Yo también pondría esa cara Viendo Tremenda suculencia A rebotar Jajajaj Sacrilegio Jajajaj Tío, de verdad Ay, de qué estoy hablando Habla Jajajaj Lol Lol Pobre Lucy Oh, shit Pobre Lucy Dios mío Mashima Por favor Dios mío Por favor Azuma lo que estoy mirando O sea What? Mashima Please O sea Estoy seguro de que Mashima Cuando acabe Freetail Se va a dedicar al Cientai O sea Nunca he visto Nada como esto Antes Es que se lo va a enseñar a Makarov Supongo What the fuck Se puede ver Las ciudades de aquí Todos Todos son tíos Y todos están mirando al Luchi En plan Por favor Mirad Todos mirad a lo mismo No he podido con Jabalí Mira de cerca Esto es mejor Que un jabalí Grey dice que no No es demasiado delicioso Para él Joder Grey de verdad Creo que Nos ha salido un poco Grey de verdad No serás de la otra acera Oh Dios mío De verdad Mashima What? Se le está yendo de las manos El fanservice Con este capítulo Lo que pasa con esa cosa Parece Medigrosa What? Todo el mundo está muriendo De De Todo el mundo ¿Por qué todo el mundo Se coge la entrepierna? ¿Por qué todos se están muriendo Empalmados? O sea Todas las tanguciones Le están yendo ahí Están poniendo la cabeza What? Por favor Makarov Tío Mira las pintas Que me guía Shit Esto viene en zona Zeebul Las mujeres Siempre han sido nuestros enemigos Su demoníaca Su demoníaca existencia What the fuck? Lolo Mashima please Please Mashia Se te estalle Jajaja Y Mashia ¿Por qué? ¿Por qué Makarov También? Tío ¿Por qué laxos También? Tío Dios mío O sea What the fuck Todo el mundo Todas las entrepiernas De Feritel Están cayendo Ante Lushy No es normal O sea Yo estoy igual Os comprendo Siempre llevad en el corazón Deferir a devolver Esta Esta mujer A la naturaleza Dios mío Devuélveme A mi casa Por favor Según Natsu Ahora es suya Se la lleva en brazos Y Lushy se ha convertido En un En una En una mascota Ruidos Ya verás Ahora vendrán El resto Todas semi en pelotas Devuélvenos a Lushy Todas las chicas De Feritel Oh shit Elsa va Siempre va Con armadura Siempre va Demasiado armadurada Armadurada Oh shit Que manera de inventar palabras Tiene que ser bastante gracioso Ver a Kana Y Y lluvia Venir Llegar al lomo De esos dientes de sable Pero que eso Tiene que rebotar Bueno Y Mira que también Está por detrás Oh shit La armada De El ejército De mujeres Oh Dios mío Preparad vuestras Ay Natsu se echa Lushy Ahí al hombro Y sale corriendo De power of me Que consiste en En agitar una puta antorcha What the fuck No tengáis miedo Wendy Que kawaii Por favor Trajecito de ángel Porque Que hace Ha soplado Y ha apagado La antorcha Toda la carga Dios mío Gajit Con un mazo Más grande Que él Que no puede Coger Ay Nunca escuché Sobre Este mes Más maldito Más maldito galle Gajit Más maldito gallevi Pantaba en toda la boca Las mujeres dominando Lluvia Yes Si por favor Libera la presa Y sale todo el agua Y se ha encargado toda Toda la puta aldea Tío Y salen por ahí Todas volando ¿Qué pasa con esta mujer? Es extremadamente violenta Puedo llamarme Hermana mayor Y como no Cada vez se lleva todo Lo que se ha de beber Laxus como si nada Y el resto Están ahí como No por favor Nuestros menes No sé quién es la frase Así que laxus Se quita la 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 Mierda Esa Señal de guerra Entonces se quita La armadura Esa Oh Shit Mira Ersa Papu Oh Shit Dios mío Mashima Dios Mío Por favor O sea Ese bikini Está a punto De deshacerse O sea Hasta laxus Cae De rodillas Ante Majestuosas Damas Vale Así que Todas las mujeres Han sido derrotadas O sea Todos los hombres Han sido derrotados Por favor Lluvia y grey Por favor No No Parece que tú eres El único que queda Vuelve nos a Lucy No we Sabía que esto Iba a acabar pasando Nacho tenía que acabar Sobándole las putas a Lucy Si o si Joder Mashima Joder What No No puede ser Tío O sea Pobre Pobre Luis La cara De Nacho Tío Que es esto Por fin Ha despertado Nacho What the fuck El What El legendario Dragón De su entrepo Un mamut No Tío No Retirada No Tío Que va Tío Es como O sea Ha despertado La sexualidad De Nacho Gracias a su barro Las tetas a Lucy Y todas las mujeres Se retiran Al ver Al gigante Dragón Legendario También conocido Como el mamut De Nacho Ay Dios Dios mío Me duele el pecho Ay no puede ser bueno Reírse así Ay Dios mío Y pobre Lucy Nacho está en plan Fuck Dios mío Me voy a mear encima No sabe ni que ha pasado Pero han ganado Pobre Lucy Libera las cuerdas Y ahora de repente Me perteneces Claro que sí Oh shit Y por estas cosas Lucy es mi waifu Espera por nosotros La próxima vez Te traeremos de vuelta Seguro La cara de Ersa O sea Y la guerra Entre mujeres Y hombres Ha empezado What the fuck Y al final Cerefi Y babies O sea Joder Mashima Joder Fuck Oh shit Best especial Ever Ever Antes de nada Tengo que haceros una pregunta A las mujeres ¿Qué os parece Este tipo de especiales? Porque supongo que A la mayoría de los hombres Nos gusta Porque supongo que A la mayoría nos gusta La suculencia Pero está obviamente Enfocado para los tíos Y tengo la pregunta Esa para las mujeres ¿Qué os parece Este tipo de capítulos? ¿Os hacen gracia? ¿Os ofenden? Por curiosidad O sea No creo que nadie Se sienta ofendido Pero supongo que A mi tampoco me gustaría Un capítulo en el que Grey y Nacho Se dedicasen a enseñar A los mamuts No por favor Quítate esa imagen De tu mente Aunque bueno Después de haber visto Boku no pico Nada puede Inmutarme ya Este especial es Brutal Mucho más Bestia Que el de navidad O sea El de navidad Comparado con este Es como Como algo muy light O sea Muy bestia El especial Me lo esperaba bestia Pero no me lo esperaba Tan fan servicero Con tanto detalle O sea Ha habido momentos Literalmente En el que Casi le veo A través de las panchus No quiero decirlo Porque suena bastante grosero Pero casi le veo De algo a Lucy Lo que tiene debajo De las panchus Por no decir El mini Mini Bikini De Ersa Oh shit Y el momento Sobaro Pais De Natsu Para Lucy Es O sea De verdad El momento En el que Le toquetea Las Pais A Lucy Y despierta El dragón De fuego Maravilloso O sea Hacía que no me reía tanto Mucho Mucho tiempo O sea Tengo ganas ya De haber editado el vídeo Para ver mis caras Porque tiene que haber sido Muy bueno Bueno Y el toque Service al final O sea Ha habido todos los shipeos En el especial Absolutamente todo Si de verdad Machima solo quiere ver El mundo ardero Me da miedo Que Machima gaste Tima de cosas Porque es para Como contentarnos Con todas las parejas Y me suena Como a Conténtate con esto Porque vas a estar En una larga temporada Sin ver más shipeos Shipeos canon Quiero decir Oh shit Hemos de decir Que en cuanto a nivel De humor Es muy 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 divertido Y en cuanto a nivel Y detalle de dibujo Sigo diciendo Que soy el fan Número uno De Machima O sea El estilo de dibujo De Machima me encanta Para dibujar lo que sea Para dibujar acción Para dibujar comedia Para dibujar hentai Sería maravilloso Así que gente Déjame en los comentarios Que te ha parecido Lo especial Hacía mucho Que no me reía tanto Y eso es lo que importa Al final Es una lástima Que todo esto No cuente para la historia canon Porque hoy día voy a hacer un vídeo Hablando de todos los shipeos De fairytale En plan Más serio Así que nada Sin nada más que decir Dios mío No puedo parar de reírme Mientras hablo O sea Es insano Dais favoritos Comentarios Suscríbanse Y comentame en los comentarios Que te ha parecido este especial Y ahora por cierto Me voy a ver el capítulo De esta semana De Game of Thrones Winter Is coming